de AVEA Data promovida por Guillermo Alejandro Fraga. Entonces, dice el juez así, estamos queriendo conversar con él de repente para que nos explique. ¿Sí? Ya estamos. A la pucha. Yo no sabía. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor Raúl? ¿Qué tal? A las horas. Doctor, disculpame, no sabía que ya estábamos con nosotros. No, por favor. Acá estoy preparando salir del turno. Justamente, doctor, quería que nos explique este fallo que me parece bastante importante para la libertad de prensa, libertad de expresión también. Sí. Y mira, Raúl, no solamente es importante en lo que hace a la libertad de prensa y expresión, sino también, Raúl, es como para delimitar un poco los alcances de la figura de la garantía constitucional del AVEA Data. Partimos de la base que el AVEA Data tiene esa posibilidad de que a través de una resolución judicial, siempre y cuando convenza al magistrado el haberse vulnerado, vamos a decir, la existencia de datos erróneos, falsos, en registros de algún tipo o en dependencias públicas o privadas, el juez, a la luz de esa documentación y sobre la base de probanzas, ordenar la corrección, la supresión, la eliminación, etcétera. En este caso, el recurrente, a mi criterio, querido Raúl, confunde el alcance de la AVEA Data. Y nada más y nada menos que se dirige contra dos medios de prensa en la intención de que los medios de prensa borren de sus archivos, de sus registros, publicaciones referentes al accionante, que en su momento, querido Raúl, fueron, como yo digo en el fallo, quizás ciertas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el periodista, cuando narró la noticia, fue muy cuidadoso en ambos medios, tanto en ABC Color como en Última Hora, en señalar que en un procedimiento policial fiscal se procedió a la prensión de una persona, ¿quién sería, quién podría, quién estaría sospechoso de comisión de hechos punibles? Entonces, eso es lo que nosotros siempre exhortamos y atendemos cuando enseñamos, ¿verdad? Delitos contra el honor, de que el Ivoque Raúl usó las disertaciones, incluso en materia de libertad de prensa y hechos punibles contra el honor, ¿verdad? El tema es que el periodista no afirme algo sobre la base de este derecho constitucional que tenemos todos, de la presunción de inocencia. Entonces, están correctas las publicaciones cuando directamente afirma como presunto, como posible, implicado, etcétera. Eso, por un lado, el texto de ambos diarios está, desde el punto de vista constitucional y de la presunción de inocencia, correctamente redactado. Y segundo, en ningún momento entiendo yo que un juez, a través de una berrata, puede cercenarle el derecho de la información que tenemos todos y el derecho de la publicidad y de prensa que tienen los medios al hacerse eco de un procedimiento policial fiscal, como fue en el caso de este señor que requiere que se borre de ambos diarios, todo lo que los diarios publicaron en el año 2018. Y digo eso porque, como señalo en el fallo, son datos ciertos. Que él luego, en el proceso, haya terminado, sobreseguido o absuelto, es un devenir del proceso judicial que lo llevó, pero que de ninguna manera convierte en falsa la información o errónea. La información que, en su momento, ambos medios de prensa vieron cuando se inició ese proceso, esa actuación fiscal policial, etcétera. Entonces, sería muy, muy grave que, a través de Aves Data, nosotros estemos cercenándole o pidiéndole a los medios periodísticos que borren de sus archivos todas las noticias que, en su momento, vieron con relación a gente que estuvo involucrada en casos penales, ¿verdad? Entonces, básicamente, ese es el sentimiento y, por eso, incluso el rechazo inlímine, ¿verdad? Yo no considero de luego necesario correrle al lado ambos diarios porque, a mi criterio, salta a la luz la notoria improcedencia de esa figura constitucional. Entiendo, entiendo, doctor. Y en este caso, ¿son los medios de comunicación, en este caso ABC y última hora, son una institución que administra o almacena datos como para que sea también Aves Data? Y esa es otra linda consulta que yo no me hice, Raúl, que yo no me hice, ¿verdad? Porque habría que adentrar un poco más. Yo estuve muy presuroso en darle respuesta a esta persona. Pero yo coincido en este sentido. Esos no son datos. Esos son informaciones. Son, vamos a decir, recuentos de una realidad periodística a partir del dato de una información, ¿verdad? Pero calcular, Raúl, que esta información data del enero del 2018. Cinco años, ¿verdad? Prácticamente cinco años. Y a través de una data estar ordenando la supresión de esa información que es de un histórico de la prensa nacional, esto convertiría al tribunal en una invasión de aves data buscando a todas las personas que en algún momento se hubieran involucrado en una noticia a que esa noticia desaparezca. Y eso es un despropósito, ¿verdad? Claro, es prácticamente borrar un registro histórico. Claro, nosotros mismos siempre decimos, tenemos esa frase que usan a veces los políticos, dice, nadie supera un archivo, ¿verdad? Sí. Con este sentido de aves data, ya nosotros no vamos a tener forma de saber nada más de qué se dijo, cómo se llevó tal causa, cómo comenzó, quiénes fueron los inicialmente sospechados. ¿Verdad? Porque imagínate que entren aves data contra todos los medios de prensa en los casos que inicialmente se informó de una forma, con mucho respeto a la presunción de inocencia, y que por algún motivo terminaron con distintas absoluciones o sobreseguimiento, ¿verdad? El dato es cierto, Raúl. Es cierto. La información es, la información no fue falsa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué un juez va a mandar suprimir eso? Si la información o el dato fue cierto. Entonces, es muy peligrosa esa interpretación que invitó a la amparista a que se apliquen su aves data. Doctor, buenas tardes, Elija Costa les saluda. Hola, Liz. ¿Cómo está? Justamente nosotros en última hora nos llegan así muchos pedidos llamados así de personas que dicen, estoy queriendo concursar para algo, estoy queriendo acceder a algo, y bueno, se me salta una publicación en que me vincularon en su momento y yo tengo la resolución acá donde ya fui desvinculado del caso, ¿verdad? Y la verdad, muchísimas personas llaman a pedir eso, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no sabemos qué decirle más porque le decimos, no se puede borrar esto, y justamente le presentamos muchas veces, o sea, le presentamos como supuesto en el momento de que inicia el proceso, ¿verdad? Y eso no sería, doctora, a la vez de cercenar el derecho a la información también, cercenar el derecho al ejercicio del periodismo. Pero más vale, o sea, por eso recalco otra vez lo grave que sería que tengamos que a través de resoluciones judiciales estar borrando el archivo histórico de los medios de prensa que en su momento informaron datos ciertos. Eso es lo más grave. Los datos en su momento y hasta hoy son ciertos. Y la verdad lo que dice es de que verificado que el dato sea erróneo, falso o equivocado, eso se corrija. Pero la pregunta es, si en un momento dado Juan cometió un pecado y por ese pecado se le inició un proceso, cometió un delito, cometió, se le imputó en grado de sospecha de comisión de hechos punibles y se informó eso, ese es un dato cierto. Entonces, ¿por qué se va a tener que suprimir que en algún momento Juan estuvo imputado? Eso es lo que hay que atender muy bien, ¿verdad? Pero por sobre todo dirigirse contra los medios de prensa también, ¿verdad? Porque justamente el medio de prensa lo que hizo en su momento es informar un dato real. Entonces, ¿cómo vos le vas a pedir al medio de prensa que borre de sus archivos informaciones reales que fueron en su momento? Eso es lo que a mí más me preocupa, ¿verdad? Tienes razón en eso. Porque resulta que vos, vamos a volver a un país sin historia, ¿verdad? Sí, bueno, fue la cierta. ¿Verdad? Nos vamos a volver a través del mal uso de una garantía constitucional, vamos a volver a una sociedad sin historia. Totalmente de acuerdo, doctor. Totalmente. ¿Y esto se apeló, quedó firme, doctor, ya? No, Raúl, eso tiene, este fallo tiene dos, tres horas de haberse dictado. Ah. Seguramente, no, no, calentito. Lo saqué hoy, estuve trabajando toda la mañana para dar respuesta rápida, ¿verdad? Porque cuando se trata de inlímine, el juez tiene que tratar de hacer lo antes posible, ¿verdad? Claro. Y yo consideré que con mi gente ahí en el juzgado que esto ni siquiera merecía un traslado, ¿verdad? Porque realmente esto hay que aclarar y fallar inmediatamente porque realmente a mí me cuesta interpretar en forma positiva la pretensión del señor. Del señor. Sí. Bueno, doctor, lo último, dos preguntas tengo para... Sí, claro. Bueno, mañana sí o sí va a haber audiencia de Ericko Galeano, ¿verdad? Mañana está fijada la audiencia de estudio de medida cautelar del señor Ericko Galeano hasta que apagamos las computadoras que ya fue. No hay ningún planteamiento que tengamos a la vista, ¿verdad? Estamos pendientes de juntarnos mañana con las partes para analizar las medidas cautelares. Ya vi que ahora hay un fiscal interino en esta causa mientras se resuelve la recusación a los fiscales. O sea que no, hay hasta el momento impedimento, doctor. No, no, no tengo noticia de quiénes son los fiscales de la causa. Fiscal ahora. Ah, ya, 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 ni idea. Y la última pregunta, esas medidas cautelares con respecto a Real, ¿verdad? Ese bloqueo súper, súper, súper habilitado para ese fallo en mi interpretación. Y hasta hoy, a última hora, no estaba apelado la medida cautelar de inminución de bienes. Doctor, te agradezco muchísimo tu tiempo y las explicaciones que nos diste. Muy amable. Por favor, Raúl, te mando un abrazo. Hasta luego, Luis. Hasta luego, doctor. El doctor Gustavo Amarilla Arnica Juez de Crimen Organizado, pero como es una de las datas le tocó esta garantía constitucional, ¿verdad? Son tres, habeas corpus, amparo, habeas data y una cuarta que es la acción de inconstitucionalidad también, ¿verdad? Pero en este caso, él habla de que era una información cierta, por un lado. Por otro lado, en su momento, fue imputado, fue acusado. Se respetaron las garantías constitucionales al decir que supuesto, presunto, sospechoso. O sea, los dos respetaron. Entonces, si no había una información falsa, si no.